Yo creo que allí es donde vamos a ponernos de acuerdo para ver lo de los aguinaldos. Es cuestión de platicar ahorita con Tesorería y más o menos llevar ya un antecedente con cuántos recursos se cuenta y en base a eso pues que se autoricen los aguinaldos, tanto lo que viene siendo por Acabildo y los trabajadores de aquí de la Presidencia. Ahorita todavía no tenemos… ¿Cuál es usted contemplado? Mire, pues se está hablando ahorita más o menos de lo mismo del año pasado. ¿Una quincena? Bien, así es. Para los empleados. Estamos ahorita tratando de ver si era posible dos o si no, al menos, al menos 20 días de perdido para los trabajadores porque pues ahorita, como usted ve, pues la situación está muy difícil y la gente pues quiere un poquito más de aguinaldo pues para salir con sus compromisos, sus pendientes por ahí que tiene.